Bienvenidos a la presentación de la XXX edición de la Otoño Musical Soriano, ahora ya también incorporado como Festival Internacional de Música de Castilla y León. Quiero dar la bienvenida a todos los aquí presentes, a las autoridades que nos han querido acompañar, delegada territorial, su delegado gobierno, Fundación Siglo, procuradoras y procuradores de las Cortes de Castilla y León, compañeros de la Corporación Jefe de Cultura y representantes de la ciudadanía a través de los agentes económicos y sociales, representantes vecinales que también han sido invitados a este acto. Y quiero dar la especial bienvenida también a Javier, consejero de Cultura que desde hace ya más de dos años, incluido antes de la pandemia, siempre confirmó el respaldo y el apoyo institucional de la Junta de Castilla y León para dar un salto cualitativo en el Otoño Musical Soriano. Siempre hemos puesto encima de la mesa la necesidad de que la administración autonómica se implicara en la vida cultural de la ciudad, que la administración autonómica permitiera con su incorporación y su apoyo económico el salto en calidad que un festival de estas características debía tener. Se planteó ya hace unos cuantos años y fue creo que hace cuatro ya, cuando a través del presidente Herrera, continuando ahora con el presidente Mañueco, quiso respaldar económicamente en momentos de dificultades económicas que nos permitió de alguna forma resistir las embestidas de la crisis económica y el mantenimiento de unos niveles de calidad realmente importantes en el festival soriano. Y ahora se confirma, mediante este acuerdo de colaboración, se consolida en el tiempo y se incorpora con una cantidad importantísima, esos 200.000 euros que se incorporan a prácticamente el millón de euros, 470.000 euros que de presupuesto global tiene el Otoño Musical Soriano. Por tanto, prácticamente el 50% de la aportación era la que corresponde a la Junta de Castilla y León, como socio, como coorganizador y como un aliado más que necesario para lo que pretendemos que es la internacionalización de nuestro festival, sin perder su raíz local, pero dando ese salto en calidad para una mayor divulgación, un mayor conocimiento y una mayor referencia identitaria entre Soria, Castilla y León y la cultura, persiguiéndola como un motor de desarrollo de la ciudadanía, pero como también motor de desarrollo económico de toda una sociedad en esas dos líneas. Y hoy se confirma con la presencia del consejero de Cultura, con la rúbrica de este acuerdo, que ha pasado por momentos de todo tipo. La situación ha sido siempre compleja, porque nosotros entendemos que durante 30 años, prácticamente 30 años trabajando en este festival, también tenía que tener ese salto sin perder la identidad del trabajo desarrollado hasta la fecha. Y hoy tengo que reconocer y agradecer la sensibilidad de Javier, de la Junta de Castilla y León, y desde luego el apoyo. De la misma forma que también tengo que reconocer y agradecer el trabajo que se viene desarrollando durante muchísimos años por todo el equipo de Cultura, con su concejal al frente, que creo estará por ahí, aunque no lo veo, Jesús, supongo que ahora ha venido. Jesús te puede esperar para que se incorpore. Igual está haciendo otra vez. Pero bueno, quiero agradecer el trabajo que desarrolla todo el equipo de Cultura con Jesús al frente y el trabajo que ha dado continuidad a quien fuera santo y seña de este festival, que fue quien impregnó de la música clásica, de la democratización de la música a la sociedad soriana, que es el maestro don Alonso y que ha sido continuado por el maestro Aceña, director del festival y que, como digo, haciendo encaje de bolillos en los momentos más duros económicos, consiguió mantener un nivel de calidad importantísimo que hoy queremos, de alguna forma, resaltar, reconocer y, de alguna forma, hacer que vayamos a más, que ese es el objetivo. No se piensa con la aportación económica de la Junta de Castellón aliviar la cantidad económica que aporta el Ayuntamiento de Soria, sino que se piensa precisamente en la incorporación de esa cantidad económica para subir el nivel en cuanto a la calidad de las actuaciones y de las actividades que se van a presentar. De ahí, que hayamos querido presentar un festival acorde a la cantidad económica que tenemos y acorde a esa 29ª edición que cumplimos este año. Por eso quiero felicitar y agradecer a José Manuel que se haya batido el cobre durante todo este tiempo atrás en penuria económica y haya sabido también recoger todo ese legado del maestro Don Alonso para hacer realidad el sueño que es hoy el Otoño Musical Soriano Festival Internacional de Música de Castilla y León. Y ya son nombres y apellidos. Es un único nombre indisoluble que tenemos que intentar plantearnos para abrir un espacio de referencia cultural en el panorama ya no solo nacional, sino internacional para Castilla y León y para Soria Provincia y Soria Ciudad. Agradecer también a la Diputación Provincial que siempre se me queda ahí, que se ha sumado también a estas aportaciones. Siempre colabora con nosotros en esta edición del festival y lógicamente al Gobierno de España a través del INGAREN también con la aportación económica que, si no recuerdo mal, se eleva a 30.000 euros. Poco más, ¿no? Darle la palabra a Javier y luego ya de las excedencias de la programación nos habla su director. Insisto, Javier, muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, alcalde querido Carlos. Muy buenos días a todos. Manuel, por supuesto, al director, autoridades, querida delegada, delegado Miguel, director de la Fundación Chiclo, procuradores, concejales, diputados, medios de comunicación siempre tan importantes. Bienvenidos a esta firma de este convenio y a este acto de presentación del festival. Igual, como todos sabemos, pues vivimos tiempos complicados y en los que también tenemos que dar ilusión a los ciudadanos y también hay que darles esperanza. Y me vais a permitir que haga mías unas palabras de Sergio Pagán, que es el director de un programa de Radio Clásica, que es La Hora de Bama, en el que en el último programa de temporada, cuando lo está despidiendo, pues bueno, después de nueve meses despido el programa y decía, os recuerdo que para aquellos momentos de tribulaciones, para aquellos momentos en que lo estemos pasando mal, siempre nos quedará la obra de Baja, porque siempre nos dará placer y nos puede dar consuelo, ¿no? Y entonces, en unos momentos como los que estamos viviendo ahora mismo, siempre nos quedará la música clásica, siempre nos quedará la cultura, la cultura que estamos diciendo que no solamente es una actividad económica, que lo es, no solamente es una actividad de ocio, que lo es, pero también es algo más. Somos cultura, no somos otra cosa, estamos apostando por la cultura, estamos apostando por proporcionar servicios culturales a los ciudadanos de calidad y qué mejor que un festival ya de la solera que el Otoño Musical Soriano y que esta colaboración que hemos reforzado a través de la Consejería de Cultura y Turismo, el Gobierno de la Junta de Castilla y León, para sumar, competir, porque en determinadas ocasiones se nos ve a las administraciones, la Junta compitiendo con el Ayuntamiento, compitiendo con las diputaciones, y eso no es así. Al final, todas las administraciones sumamos, la única recepción o el único beneficiario de todas las actuaciones y de toda la gestión que hacemos es el ciudadano, a ellos nos debemos, a los ciudadanos, gestionamos dinero público y en ese sentido esto no es una competencia, no venimos aquí a decir que la Junta hace una cosa y que el Ayuntamiento hace otra, venimos a sumar esfuerzos, a sumar voluntades y a que Soria, en este caso, este Otoño Musical Soriano, con esta nueva marca, que es ahora también el Festival Internacional de Música de Castilla y León, sea mucho más cualitativa y cuantitativamente, como ha dicho el alcalde, con lo cual yo creo que esto es un acto importante, un acto además en el que también se habla muchas veces de las instituciones como entes abstractos, la Junta hace esto, el Ayuntamiento ha hecho esto, la Diputación ha hecho esto, las Cortes han hecho esto, al final somos personas las que estamos al frente de las instituciones o al frente de la gestión o de la responsabilidad que tenemos y vemos, a pesar de lo que muchas veces se pueda pensar, que cuando las personas se ponen en marcha, se ponen a colaborar, hablan, dialogan, llegan a acuerdos, se firman convenios y que al final los ciudadanos también no solamente ven esa bronca que hay continuo y diariamente en muchos ámbitos o esas palabras malsonantes, no, también y en muchas de las ocasiones, y es el ejemplo también que queremos trasladar a la ciudadanía desde la Consejería y desde el Gobierno, por supuesto también desde el Ayuntamiento, de que aquí estamos colaborando en beneficio de los ciudadanos, una colaboración institucional, una colaboración público-privada, que tiene que ser también la marca de todas las actuaciones que hacemos. Como dije ya al principio de legislatura, queremos potenciar los grandes festivales de nuestra comunidad y con este objetivo hemos trabajado codo con codo, como ha dicho bien el alcalde, con el Ayuntamiento de Soria y hemos llegado a este acuerdo para afianzar esta colaboración. Fruto es este Otoño Musical Soriano, Festival Internacional de Música de Castilla y León, que se va a dar del 10 al 30 de septiembre, y esta nueva denominación supone que desde la Consejería asumimos el compromiso de ser, junto con el Ayuntamiento, coorganizadores del festival, adquiriendo un papel mucho más activo en la organización y el desarrollo del mismo, y queremos reconocer también en ese sentido el interés estratégico regional que ha alcanzado en el ámbito de la cultura de Castilla y León este festival, habiéndose convertido en una de las citas más importantes de la música y de las artes. Queremos también, al asumir ese papel estratégico, ese reequilibrio territorial en el que está trabajando el Gobierno de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Cultura y Turismo, y en esa articulación también cultural de la comunidad. Estamos, queremos estar presentes en todo el territorio, cada uno desde su ámbito competencial, pero los ciudadanos tienen que sentir el calor, el afecto y el cariño también de sus instituciones y de las personas. No puede ser que en un momento determinado alguien diga que en esta ciudad, que en esta provincia, la Junta no está, o que en este pueblo la Diputación no está, o que en este barrio no está el Ayuntamiento. Este es un compromiso con los ciudadanos y con el territorio, en este caso, desde el Gobierno y desde la Consejería de Cultura y Turismo para estar presente en todos los territorios y en todas las provincias. Este nuevo paso que damos aquí conlleva, además, un importante aumento de la aportación económica. Llegamos a los 200.000 euros, lo que va a permitir también un impulso muy importante a este evento, como hablaba el alcalde, sobre todo en aras de esa internacionalización tan importante. Y fundamentado, sobre todo, en alcanzar cotas de excelencia y de calidad. Y en el hecho innegable de que la música clásica también ha aprendido a convivir con otros géneros, y lo vamos a ver aquí, con la música antigua o con el flamenco o con otras disciplinas, como la danza, el teatro o las artes plásticas. Y una prueba de la relevancia de este festival, que este año cumple su 29ª edición, es que cuenta con un sello de calidad de Euro for Festivals, otorgado dos veces y de manera consecutiva por la Comisión Europea de Cultura. En esta ocasión, hablará más adelante el director, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, fiel también compañera del festival, tendrá una importante participación junto a agrupaciones de artistas, como la Orquesta Nacional de España, la Joven Orquesta de Soria, Farruquito o la Capilla Real de Cataluña, con Jordi Sabal al frente. Sin duda, una programación certera, un gran elenco, que con su presencia contribuye a engrandecer el historial del festival y afianzar el camino hacia un mañana asentado y consolidado, y con esa proyección y con esa vocación de futuro. La Hostil participará en esta edición con el estreno mundial de Macanudo, homenaje a Astor Piazola, obra para trompeta solista y orquesta de Azad el Tormo, con Manuel Blanco a la trompeta y Joana Sierra Alta como directora. Y además la orquesta, que también cumple este año su 30º aniversario, quiere celebrarlo aquí también con otro concierto, en el que se interpretarán obras de Beethoven, Mozart y Tchaikovsky, con Víctor y Luis del Valle en los pianos, y Pablo González como director. Creo que sin duda será una extraordinaria manera de celebrar en Soria este aniversario de la orquesta, que no lo olvidemos, es la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, es la orquesta de todos los castellanos y leoneses. La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León está presente, como saben, en cuantos acontecimientos culturales cooperan en la difusión, en la promoción y en la puesta en valor de nuestro patrimonio, de nuestra tradición, de nuestra cultura y de nuestras ciudades y pueblos. Nuestro compromiso con la cultura, con el territorio y con las manifestaciones culturales de primer orden es absolutamente incuestionable. Y en el caso del Otoño Musical Soriano, Festival Internacional de Música Clásica de Castilla y León, ese compromiso es evidente y queremos que a partir de ahora sean aún más visibles, participando de forma decidida en su expansión, que será también, por ende, la expansión de toda la cultura castellano y leonesa. Así que, haciendo alusión también a la Sinfonía número 9 en re menor de Beethoven, Un canto a la esperanza, este es el momento de tener esperanza, de pensar que toda esta situación acabará, y si es con música, mucho mejor. Permitidme también, por favor, que desde aquí traslade todo el cariño y todo el ánimo a todas esas personas que están trabajando en Ávila, en esos incendios tan graves, tan duros, con tantas hectáreas quemadas, con tantos pueblos afectados. Así que, desde aquí, un abrazo muy fuerte y todo nuestro cariño y el calor para las brigadas, para los empleados públicos, para las personas que están trabajando voluntariamente, y a ver si pronto también se puede ya extinguir. Así que, como digo, todo es mucho mejor con la música. Alcalde, querido alcalde, seguimos colaborando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor. Bueno, buenos días. Muchas gracias, alcalde, muchas gracias, consejero, por ese apoyo decidido de la Junta hacia el festival. El maestro Don Alonso estaría encantado viendo la sala representada en todos ustedes, que son los representantes de toda la sociedad soriana, regional, y estaría encantado de ver este apoyo que, después de 29 ediciones, se sigue teniendo al Festival, al Otoño Musical Soriano, Festival Internacional de Música de Castilla y León. Bueno, pues yo voy a hablar, lógicamente, de la parte de la programación. El festival en esta 29 edición se va a desarrollar del 10 al 30 de septiembre, en el que va a haber un total de 19 conciertos. Además de esos 19 conciertos, hemos querido hacer varios encuentros con los artistas, que la gente tenga a los propios artistas, a los que, bueno, artistas que vemos, que vemos, bueno, pues en el escenario, que no solo tengamos el escenario, sino que sea más cercano, vamos a hacer varios encuentros con ellos, en los que, bueno, pues nos hablarán o de su concierto, si es previo, o de su vida, si es después, o de un poco de todo. Y no queríamos dejar pasar con este, bueno, pues esta marca también del festival, de este Odón infinito. Hace 10 años ya que el maestro Don Alonso no está con nosotros, y vamos a tener una conferencia sobre, bueno, pues sobre el maestro, y sobre, bueno, pues estos 10 años de después, hemos contactado con su biógrafo, Fernando Pérez Ruano, que después de estos 10 años ya ha publicado tres libros, lo vamos a tener aquí, y, bueno, pues tendremos recuerdos, tendremos recuerdos del maestro que, por supuesto, tiene que estar presente. Pues como digo, empezamos el día 10 con la Orquesta Nacional de España. El tener la Orquesta Nacional de España en Soria yo creo que es un gran acontecimiento, porque, bueno, aunque también es la orquesta de todos los españoles, en este año la Orquesta Nacional solo ha tenido o va a tener cuatro salidas durante todo el año, y ha sido a los festivales de Granada, al Festival de San Sebastián y al Festival de Santander, y lo vamos a tener también en el Festival de Soria. Luego va a hacer, tiene programado el año que viene un viaje a Japón, pero no tiene mucha más salida, o sea, que es que es, bueno, yo creo que es el inaugurar con la Orquesta Nacional de España, es todo un acontecimiento, aunque la tuvimos hace dos años, pero yo creo que es una gran presencia. En este caso, además, va a estar dirigida por David Azkamp, que es su director titular, que nunca había venido a venir con ello, y con su concertino haciendo el concierto de Sibelius de violín de solista. Durante todas las ediciones del festival siempre hemos querido contar con la presencia de los niños en nuestro festival. También el maestro Don Alonso nos decía una frase hace 29 años, cuando programamos el primer festival, cuando programamos el primer concierto para niños, nos decía, esto lo hacemos de una manera interesada, de una manera egoísta. Y digo, maestro, ¿y eso? Y dice, claro, porque estos eran nuestros habitantes del siglo XXI, que nos decía entonces, y es así, yo creo que, bueno, pues que Soria ha exportado y, bueno, está teniendo, exporta muchos músicos, grandes profesionales que tenemos ya en diferentes conservatorios, en diferentes orquestas, en diferentes que yo creo que para el, bueno, pues para la población que tenemos Soria yo creo que no es comparable, no es comparable con otras. Y todo esto va a que, bueno, pues el sábado por la mañana vamos a tener un espectáculo dirigido para niños, un espectáculo familiar, que va a ser un, se llama Las aventuras de Martín, y es un espectáculo de títeres, títeres en pequeño formato, los títeres de toda vida de mano, acompañados, bueno, pues con música medieval, música antigua, música que, bueno, en todas las ediciones también queremos ser sensibles con las efemérides que se celebran, con este concierto queremos recordar y queremos celebrar el octavo centenario de Alfonso X el Sabio, que se va a interpretar música de él y acompañado con los títeres. Entonces, en este festival también, es un festival que tenemos muchos conciertos, pero nos han quedado varios ciclos, varios como pequeños festivales dentro del festival general. Este va a ser el que he comentado dentro de uno, que tenemos varios familiares. El siguiente es el mismo sábado por la tarde, el espectáculo Diva, es un espectáculo que también hemos metido, digamos, en un ciclo de voces, de canto, porque tenemos otros tres más. Y este en concreto no es un concepto al uso, es una obra teatralizada, creada y dirigida por Albert Guadella, que lo vamos a tener también en estos encuentros con los artistas que he comentado, lo vamos a tener, van a ser todos en el casino de la ciudad y nos contará un poquito de su vida. Este espectáculo es sobre el ocaso de María Calas, de María Calas, que bueno, pues que el fin de su vida y tal, bueno, una marea teatralizada, la verdad, con una gran soprano, con María Rey Yolí, que bueno, vamos a revivir ese final de María Calas. El domingo por la mañana, domingo 12, también tenemos un ciclo todos los domingos por la mañana, vamos a tener jóvenes en concierto. No quiere decir que estos conceptos vayan dirigidos solo a los jóvenes, sino que los intérpretes van a ser jóvenes en este caso, y como no podía ser de otra manera, contamos con la presencia de nuestra joven orquesta sinfónica de Soria, que inicia este pequeño ciclo de los domingos, y van a ser la cuarta sinfonía de Mahler. Por la tarde vamos a tener, bueno, yo creo que el festival es muy variado y de gran calidad, y bueno, uno de los casos también es el tenor Cerso al Velo, que va a ser un programa, pues bueno, yo creo muy atractivo para todos los públicos, porque toda una parte va a ser dedicada a la zarzuela, y lo metemos en ese ciclo de voces que hablamos. El martes 14 vamos a volver al aula magna Tirso de Molina, que la gente acude muy a gusto, es una sala muy cómoda, es una sala que para determinado tipo de música, como música de cámara, es una sala súper adaptada y que está muy bien, el año pasado no lo pudimos hacer por temas de aforo, ahora tenemos, el año pasado estábamos en veintitanto por ciento de aforo, este año vamos a tener setenta, entonces hemos considerado que podemos volver a disfrutar de la sala, y vamos a tener todos los martes de septiembre, vamos a tener un concierto en el aula magna. En este caso va a ser el Cuarteto Seikilos, que es un cuarteto premiado por la Asociación Nacional de Festivales de Música Clásica, a la cual somos miembros fundadores, y bueno, es el circuito de ensembles emergentes de esta asociación. El jueves 16, como ha dicho el consejero, y no podía ser de otra manera, tenemos la presencia en la primera cita, que vamos a tener dos, de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha estado en las veintinueve ediciones del festival, lo cual agradecemos muchísimo, porque el tener una orquesta de la calidad de la Orquesta de Castilla y León en Soria, aunque viene en otras citas a lo largo del año, la presencia decidida es en el festival, porque viene en dos ocasiones al festival. Como ha dicho, vamos a hacer una obra de estreno, una obra, este concierto lo vamos a dedicar a Piazzolla, que también es Año Piazzolla, es una obra, Macanudo se llama, es una obra para trompeta y orquesta de Azrael Tormo, y la va a interpretar el excelente trompetista Manuel Blanco. En la segunda parte va a haber también, bueno, va a haber más temas de Piazzolla para trompeta y orquesta, y va a haber, bueno, pues obra de castellanos y de Falla. Como he dicho, el solista va a ser Manuel Blanco, y la directora es Joana Sierra Alta, que es de la escuela, ella es venezolana, y es de la escuela de Gustavo Dudamel. El viernes 17 tenemos, bueno, dentro de estos pequeños ciclos de música española, como puede ser el flamenco, vamos a tener a Farruquito. En un principio, hace años, empezamos a hacer conciertos de flamenco, que ya íbamos unos cuantos, haciéndolo como un poco de atracción a nuevos públicos, pero yo creo que ese nuevo público ya está aquí, ya no hay que atraerlo, y ya tenemos la obligación de seguir programando, han estado los grandes, han estado Paco Lucía, José Mercé, han estado todos, o bien en el Palacio de Audiencia, o en el Polideportivo, cuando eran más en masa. Y en esta ocasión tenemos a Farruquito con su espectáculo Farruquito íntimo. El sábado 18, bueno, se pueden fijar en la imagen del festival, la hemos bajado un poco en este concierto. Bueno, tampoco es un concierto, es una experiencia sonora, una excursión, una excursión por nuestro querido Monte Balonsadero. Queremos descubrir que probablemente, ¿cómo empezó la música? Vamos a contar con el grupo Neopercusión, un destacado grupo de percusión, la mayoría componente de la Orquesta Nacional también, que una de sus obras la interpretan sobre piedras. Y yo cuando vi esto, digo, bueno, esto puesto en nuestros abrigos de las pinturas rupestres, en Balonsadero, pues bueno, pues tiene que ser genial el ver sonar aquello. No va a ser solo sobre piedra, vamos a tener instrumentos modernos, todos de percusión, instrumentos afinados, no solo con música no determinada, con sonido no determinado. Y vamos a hacer, como digo, va a ser una experiencia sonora por el monte. Vamos a tratarlo como una excursión que empezará a las 11 de la mañana, acabará por allá a las 2 de la tarde, esperemos llevar almuerzo para que todos podamos hacer un pequeño descanso, en el que vamos a buscar diferentes localizaciones, bueno, vamos a buscar, ya están lógicamente definidas, y en el que además de, bueno, vamos a recomendar que la gente se lleve zapatillas, porque vamos a pasearnos con el monte y descubrir, bueno, descubrir, aunque los solianos las conocemos, aunque hay alguna muy nueva, las pinturas rupestres de balonsadero, acompañado con esa experiencia sonora que vamos a tener por el monte, además de nuestros sonidos habituales de pájaros, animales y demás. Por la tarde vamos a tener, bueno, pues a Jordi Sabal, Jordi Sabal, el que esté en un festival, bueno, pues yo creo que es un, todo un lujo, lo tuvimos ya en una edición, pero esta vez está acompañado con sus grupos, él vino en su momento a solo, con Viola a solo, y que ya fue un espectáculo solo, así que esta vez acompañado con sus grupos, su grupo, la Capilla, la Capilla Real y Experion 21. También intentando apoyar y recordar las efemérides, este año se cumple el quinto centenario de los comuneros de Castilla, y le hemos pedido a Jordi Sabal que haga un programa específico sobre el quinto centenario, sobre la música de aquella época, y la verdad que ha elaborado un programa muy atractivo, y bueno, sobre todo por ese apoyo, por poder celebrar el quinto centenario de los comuneros. El domingo 19 por la mañana volvemos a tener uno de los conciertos de ese ciclo de jóvenes, en domingo por la mañana, y en esta ocasión va a ser con la orquesta, con la joven orquesta de Euskadi, la EGO, la joven orquesta de Euskadi, es una orquesta con muchísima tradición, que hace una exhaustiva selección para sus músicos, y bueno, pues la vamos a tener este domingo. El martes 21 volvemos al aula magna, vamos a tener otro recital de tenor, en esta ocasión iba a decir el azar, no el azar no es quien ha dicho que tengamos otro tenor, sino la valía de Vicente Romero, porque Vicente Romero ha sido el ganador del último concurso internacional de canto de Meínaceli, con el cual tenemos el compromiso de que el ganador participa en el Otoño Musical. Así que vamos a tener dos tenores en el festival. El miércoles 22 vamos a tener el grupo, la figura más internacional, por el hecho de que ellos viven fuera, porque la mayoría de los artistas son internacionales, de fama internacional y de actuación internacional. Tampoco hemos querido arriesgar muchos más, porque bueno, pues debido a la pandemia, de hecho, por ejemplo, en el programa que va a salir impreso y en los cárteles, la soprano que participaba con la joven orquesta sinfónica de Soria, era sudafricana, y no le dan visado para venir, y hemos tenido que cambiar a última hora. O sea, que estas cosas pasan. Vamos, con el grupo que, con Boche Sage, es un grupo internacional de muy reconocido prestigio. Estos los tenemos reservados, hará casi tres años esta fecha, porque la agenda de ellos es, la tienen a, con muy largo plazo hay que conseguir este tipo de grupos. Es un grupo de voces a capela en el que van a hacer un recorrido por toda la historia de la música, acabando con música actual y muy conocida. El jueves 23 volvemos a tener música española, con el destacadísimo y ahora, bueno, últimamente muy puntero y muy destacado, Pablo Saibillegas, el guitarrista, como digo, con un programa muy español, todo con música española, de Granada, de Tárraga, de Albenis. El sábado 25 volvemos a poner el punto de atención en nuestros niños, en nuestras familias y vamos a tener también un espectáculo de títeres, pero esto es un gran espectáculo de títeres, de gran formato, son títeres que aquí no cabrían. Hay alguno que no cabría por tamaño, porque la obra que van a, que el espectáculo que desarrollan está basado en el carnaval de los animales. Hay dinosaurios, hay elefantes, hay, es decir, que para meterlo en el escenario de la audiencia nos ha costado muchísimo, hemos estado midiendo hasta el último milímetro para poder meterlo. Esperamos que en poco tiempo podamos tener un escenario ya bastante, con unas dimensiones y que podamos acoger a mucho más público. Ya tenemos muchas líneas tiradas, ¿verdad? Alcalde y consejero, y creo que va por muy buen camino. En este caso vamos a hacer dos sesiones, debido a que este espectáculo ha estado en Madrid tiempos durante tres, cuatro semanas, siempre llenando, o sea que creemos que va a tener una gran demanda. El domingo 26 por la mañana volvemos a tener intérpretes jóvenes, pero en esta ocasión hemos querido cambiar de género, porque hay muchos jóvenes que se dedican no solo a la música clásica, sino en este caso va a ser al jazz. Es una big band, una big band de chavalitos, muy jóvenes. La San Andreu Jazz Band, que es una escuela de las pocas escuelas de jazz que hay en España que se preocupan de enseñar a los jóvenes, porque al jazz parece que se despierta cuando ya eres más mayor y tal, pues esto lo están haciendo con los jóvenes. De esta escuela salió Andrea Motis, Andrea Motis es una trompeta y una cantante muy conocida a nivel internacional y ha salido de esta escuela de la mano de Joan Chamorro, que es su director. La tarde del domingo tenemos un concierto muy especial porque vamos a conmemorar el 30 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. La Orquesta Castilla y León, como he dicho, ha venido en todas las ediciones, incluso en el año 92, que no había festival, empezó en el 93, la Orquesta del 92, también vino a Soria. También vino a Soria, o sea que ha estado durante los 30 años, ha estado presente en nuestra ciudad, siempre la Junta ha decidido que estuviera en Soria. Los sorianos hemos demandado tener a la orquesta y este año además, con el lujo de poder contar con ese primer, de poder reproducir ese primer concierto que se tuvo hace 30 años, que, como ha dicho el consejero, vamos a contar con el dúo del Valle como pianistas y con Pablo González, que es el director titular de la Orquesta de Radio-Televisión y vamos a contar con él en la dirección. El 28 martes volvemos ahora a Magna, que es martes, hemos dicho que todos los martes haremos conciertos allí y allí va a quedar precioso porque es un grupo de música antigua. Es forma antigua y también es uno de los grupos que hemos premiado la Asociación Nacional de Festivales como circuito, como sello festclásica. Es un sello festclásica, es un sello de calidad. Bueno, ahora mismo la Asociación Nacional de Festivales estamos rondando cerca ya de los 40 festivales que somos socios. Empezamos poco más de 6 o 7 en los que estábamos el Otoño Musical Soriano estaba presente junto a los grandes festivales que eran Santander, San Sebastián, Pedalada, Granada y ahí estuvimos y ahora, bueno, pues hemos conseguido aunar y aunar a, bueno, pues a muchos de los grandes festivales y pequeños también, y pequeños también que hay pequeños festivales en España súper interesantes con menos medios y con, pero con mucha imaginación para hacer festivales. El día 30 llegamos a la clausura del festival con un concierto que va a ser con el Cuarteto Cosmos que una de sus integrantes es Oriana, Lara Fernández, desde el festival siempre se ha querido contar con nuestros jóvenes músicos. Yo sí, vamos, desde el principio he dicho que esta ciudad exporta muchos músicos. Un ejemplo es Lara Fernández, las hay muchas más y muchos más repartidos por toda nuestra geografía española e internacional. Además de esta presencia soriana tenemos la joven orquesta sinfónica de Soria y se me ha olvidado decirlo que en el concierto o la experiencia sonora que vamos a tener en Balonsadero hemos encargado también a un joven compositor soriano Andrés Martín una obra basada en cinco pinturas rupestres de de ahí de nuestros abrigos. Este, como digo, va a ser otra presencia soriana el Cuarteto Cosmos va a estar acompañado o Juan Pérez Floristán el pianista va a estar acompañado por el Cuarteto Cosmos en este concierto de clausura. Yo creo que tenemos un festival de mucha calidad de muchos nombres conocidos con mucha variedad de géneros y de estilos. Y bueno, terminando la programación del festival lo que he dicho vamos a tener encuentros con varios artistas pues empezando con Álvaro Adella Manuel Blanco Jordi Sabal con Pablo San Villegas y con Juan Pérez Floristán y sin olvidar la conferencia que haremos el día de clausura también sobre nuestro querido maestro o don Alonso. Y eso consta la programación de esta 29 edición del festival que espero que sea del gusto de... Bueno, yo creo que sobre gustos todo el mundo tiene los suyos espero que todo el mundo encuentre algún concierto o varios que les gusten y puedan disfrutar de ello. Muchas gracias José Manuel. Bueno, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Yo creo que un festival de primerísimo nivel, ¿no? consolidado con el apoyo de la administración autonómica y que busca también dar continuidad en momentos difíciles, ¿no? a la cultura con mayúsculas, ¿no? A la cultura que... Sí, a la cultura a la que, bueno, tan mal lo está pasando y lo ha pasado durante estos meses atrás, ¿no? Y que el compromiso, en este caso, de la mano de la administración autonómica y el resto de instituciones que nos acompañan es seguir referenciándola al nombre de la ciudad de Soria y seguir apostando, ¿no? Por el desarrollo cultural como he dicho al principio como un motor de desarrollo de la sociedad desde el punto de vista social desde el punto de vista económico y desde el punto de vista intelectual, ¿no? Que creo que también es importantísimo, ¿no? Y esto es todo, ¿no? Si hay alguna pregunta por parte de los medios de comunicación, sí. Sí, 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 Todas las actividades que se hacen, todos los conciertos, festivales o cualquier otra actividad, en este caso, de la consejería en nuestro ámbito competencial, pero sí que hay que agradecer a toda la parte organizativa, por supuesto, del festival al director, al director de la Fundación Siglo, al Servicio Territorial de Cultura, Carlos Sáenz, que es jefe del Servicio Territorial y a los gabinetes, ¿no?, de prensa, de la consejería, Aida y Alicia, por el trabajo que hacen junto con el gabinete del alcalde en ese codo con codo y en ese trabajo que se hace constante para que al final todo salga, entonces hay muchísima gente, mucho personal implicado, así que también hay que hacer un agradecimiento, hacer ese agradecimiento y extenderlo a ellos porque de verdad hacen un trabajo muy bueno, muchas veces una labor muy callada que no se ve, pero al final todo sale, todo sale bien, además todo sale muy bien y es importante reconocer también todo ese trabajo que se hace en favor también, como digo siempre, de los ciudadanos que siempre somos, porque yo también soy otro ciudadano, somos los beneficiarios de toda esa acción que se hace, así que gracias a todos. ¿Cualquier pregunta o cualquier cuestión? Bien, gracias. Sí, bueno, no hemos hablado de la, bueno, de los precios, las entradas son precios baratísimos de los que van de 5 a 15 euros el más caro, que además hay descuentos, tenemos un 10% empadronados, tenemos un 50% para carne joven y menores de 14 años. La venta de entradas va a empezar el día 31 de agosto, creo que es a partir de las 11 de la mañana, sí, a partir de las 11 de la mañana en la taquilla del Centro Cultural y se empieza la venta online también a partir de las 11 de la mañana. Luego ya, esto es venta anticipada, va a estar siempre ya online, siempre, ya ininterrumpidamente el servicio. Luego, en la propia ciudad tenemos dos dos aparatos donde automáticamente, bueno, uno aquí en el hall de la audiencia y otro en el centro Gallanuño, que la gente puede conseguir sus entradas. También en la taquilla de cines mercado, siempre que esté abierto la taquilla de cines mercado. Y luego ya, previo a los conciertos, dos horas antes de cada concierto, donde se puede conseguir todas las entradas para cualquier concierto. Este año hemos vuelto a decidir no hacer abonos, todavía un poco por la limitación de aforo, porque yo creo que tenemos que intentar programar para el mayor número posible y que haya rotación. Yo creo que siempre se ha conseguido, porque vamos, tampoco los abonos, yo estaba muy agradecido a todos los abonados, pero bueno, tampoco era una cantidad grandísima, eran, bueno, pues un 20%, un 25% de esto, pero luego todos los conciertos estaban llenos. Eso quiere decir que, bueno, pues que llega a más gente. Sería un poco ilógico programar, solo si hubiera 400 abonados tendríamos bastante problemas, porque solo ese dinero público iría solo dedicado. Sin embargo, así yo creo que va dedicado a muchísima más gente. ¿Con qué aforos se trabaja? ¿Qué concentración de aforos y las salas más grandes de la paisa? Ahora el aforo en interiores está en el, ahora mismo, el 75% de, 75% del aforo. Lógicamente, con mascarilla, con las medidas de higiene previas, con distanciamiento, hemos, bueno, seguimos, por desgracia, seguimos haciendo los conciertos seguidos, porque yo creo que en un festival el descanso del concierto también te comentas, tal, pero vamos a seguir, vamos a seguir evitando ese contacto en medida de nuestras posibilidades, por lo menos dentro del edificio, que esté todo de una manera, pues bueno, pues muy organizada y muy, ahora la legislación de la Junta yo creo que habla de dejar entre cada venta, unidad familiar, una butaca, una butaca libre, siempre y cuando esté con mascarilla en el exterior, bueno, se habla de otras cosas, solo tenemos un concierto en el exterior, un concierto con localidad asignada en el exterior y el de balón salero, que no podemos poner puertas al campo y nunca mejor dicho, pero de alguna manera haremos pagar una entrada simbólica, vamos, una entrada, algo para que, bueno, pues que la gente distingamos y la gente que participe, que tengamos de alguna manera una limitación de número de gente en la participación del evento. El tema del maratón... Sí, perdón, se me ha olvidado decirlo también. Lo de balón salero también surge un poco como sustitución del maratón. El maratón, sabéis que, bueno, yo creo que la esencia del maratón es que la gente acuda espontáneamente, que los lugares se llenen, que vayas todos juntos de un sitio a otro, que durante doce horas haya música por todos los sitios y yo creo que el maratón tal y como está concebido perdería mucha esencia si tenemos que, si la gente tiene que previamente conseguir su entrada, que no, que luego de un concierto a otro no puedas, no puedas ir, lo que estoy hablando de los descansos que hemos evitado en los descansos, los intermedios, en los conciertos, pues yo creo que en el maratón no lo podríamos controlar y por desgracia porque yo creo que son unas actividades más bonitas y damos participación y lo siento sobre todo por nuestros músicos locales, muchos jóvenes músicos locales que por cierto muchos empezaron en el maratón y ahora ya están en el, tanto Andrés Martín ha tocado varias veces en el maratón o Lara Fernández o muchos de los músicos que empezaron en el maratón siendo niños y siendo todavía estudiantes luego ya muchos ya han pasado y han participado y ya están con el nombre en el mismo nivel que todos los artistas en el programa del festival. Tener en cuenta que el objetivo que se persigue es el desarrollo de la actividad cultural pero lógicamente garantizando toda la salud de los espectadores y el desarrollo de la actividad con las limitaciones que en cada momento tengamos. Si hay modificación antes del 10 de septiembre y si nos permite un mayor aforo de ese 75% inmediatamente y de forma automática a través online se ampliaría la venta de las localidades pero lógicamente tenemos que estar garantizando primero la salud de las personas que es lo que hemos puesto por delante siempre en cualquiera del desarrollo de las actividades que se hace tanto por la administración autonómica como la nacional la provincial o la local todas al unirro y en ese sentido vamos a seguir en ese camino mucho más en un evento de estas características en el que lógicamente se intenta siempre el reclamo y la participación y por eso se ha limitado también la venta de los abonos no tendría mucho sentido vender unos abonos y que al final se quedara como decía el director en 400 abonados que de forma exclusiva vieran prácticamente todo nos hemos limitado a lo que hicimos el año pasado bueno y el año pasado aún así tiramos adelante cuando bueno pues cuando el aforo por desgracia bueno pues estaba estábamos vamos no había esa limitación de aforo pero estábamos teníamos que tener metro y medio por todos los por dos que iba no llegó al 25 no llegó al 25% de aforo pero aún así yo creo que la apuesta decidida y de bueno tanto de la organización fue que que bueno el público lo necesitaba había muchos conciertos podían al haber muchos conciertos podían acudir mucha gente y los artistas sobre todo también necesitaban de verdad el año pasado había gente que se subía al escenario y lloraba lloraba por estar encima del escenario de volver de volver a sentirse vivos ya no sólo económicamente sino pues bueno pues el artista necesita ese contacto con el público que aunque era más frío estábamos todos con nuestra mascarilla y muy separados pero volvían a tener ese bueno pues ese aplauso ese calor y ese ese reganecimiento del público que todo artista necesita bueno hay hay que matizarlo llevamos muchos años llamando a una puerta que ha estado abierta siempre es verdad que ahora está abierta más vale es decir hemos pasado de una colaboración económica que ha sido importante en algunos en algunos años y que bueno ha ido digamos oscilando en función un poco de la voluntad política un poco de las circunstancias económicas también la crisis de los militos también se vino todo abajo en el que muchas veces se ha aportado más en especie hablando de especie y perdonarme la expresión con la participación activa de la orquesta de Castilla y León la joven orquesta de otras formas y esta vez se consolida ya como coorganizador yo creo que el salto importante se tiene que ver desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de la coorganización asumiendo una corresponsabilidad y lo que es tan importante introduciéndonos en el circuito de los festivales de Castilla y León y en su promoción estáis viendo estos días leímos en los medios de comunicación nacionales cómo se está promocionando el festival de circo de Ávila en los medios nacionales nosotros no teníamos acceso a esa promoción del otoño musical soriano en ese circuito autonómico bien la coorganización y este acuerdo de colaboración que hoy suscribimos precisamente lo que hace es bueno darnos una mayor fortaleza desde el punto de vista económico que nos permite el incremento de la calidad y darnos también una mayor fortaleza incluyéndose en el circuito de promoción de la actividad cultural de Castilla y León con mayúsculas eso tiene que significar lógicamente que no en esta primera edición porque las limitaciones que tenemos son las que son prácticamente tenemos colgado el cartel de no hay billetes desde ya en el momento en que se abran las taquillas pero sí también la promoción de la ciudad como una ciudad ligada al desarrollo de espectáculos culturales de actividad cultural de primer nivel y eso es un poco lo que tenemos que intentar plantearlo y del pasado ya no hablamos prefiero hablar del presente y del futuro y que este acuerdo se consolide y que se fortalezca cada año a mejor y eso es un poco la línea sobre la que tenemos que trabajar las primeras reuniones que mantuvimos con Javier recuerda siempre pusimos encima de la mesa la necesidad de entrar en estos circuitos autonómicos y la necesidad de que Soria como capital de provincia tenía pendiente un evento cultural de referencia autonómica bien pues hoy se ha abierto la puerta a dos eventos hoy hablamos de festival internacional del Roto Musical Soriano y estamos trabajando en el marco Plan Soria precisamente para que ese otro evento que llevamos también un año sin poder desarrollar que es una reflexión sobre el modelo de Europa a fondos europeos política de cohesión territorial y reflexión sobre hacia dónde avanza la sociedad también se desarrolló en Soria a lo de CINJURO y de ese compromiso que tenemos ahí también en la mano de la administración autonómica de referenciarlo también como un evento de carácter autonómico bueno yo creo que son avances que hay que reconocer y hay que poner encima de la mesa por eso no es decir no se incorpora la Junta por primera vez no es verdad ahora se incorpora con mucha más fuerza si me permites por por alusiones esa colaboración ya existía existía además con una cuantía importante 140.000 euros o sea que no era no era algo menor ahora hemos pasado a 200.000 euros también estaba la aportación en especie con la con la aportación de los CIL pero hay algo importante que yo creo que es ese salto en el que se da ahora y en esa nueva visión estratégica que se quiere tener y se quiere hacer de la cultura esa articulación cultural de la comunidad ese reequilibrio en las inversiones y en las aportaciones en toda la comunidad y a lo largo de todas las provincias hablamos muchas veces que una de nuestra de nuestros ejes estratégicos es el medio rural el que no haya ciudadanos que se sientan ciudadanos de segunda por el hecho de vivir en el medio rural pero pero lo podemos hacer extensible también al resto de la comunidad es una comunidad muy grande somos muchos kilómetros cuadrados nueve provincias y todos los ciudadanos de todas las provincias vivas en las provincias que vivas te tienes que sentir ciudadano de Castilla y León y que la administración en este caso la autonómica te tiene en cuenta igual que a cualquier otro ciudadano viva donde viva porque es así entonces nosotros lo que queremos es reequilibrar esas inversiones reequilibrar también y estar al tanto y estar al pie de las necesidades que se tienen por supuesto estamos hablando del ámbito competencial de la Consejería de Cultura y Turismo pero en el gobierno de la Junta de Castilla y León es igual entonces yo creo que esa es la importante o sea el tener una estrategia el tener una percepción global de la comunidad y el que los ciudadanos se sientan iba a decir queridos no sé si es la palabra adecuada pero sí que ellos se sientan concernidos y que además se sientan atendidos en sus necesidades en este caso las culturales las turísticas las deportivas o las patrimoniales en nuestro ámbito y que se sientan ciudadanos de esta comunidad y es nuestra marca o sea nuestra marca es Castilla y León es una marca muy grande es una marca muy potente estamos hoy en Soria y Soria también es una marca muy potente y si te vas a Salamanca Salamanca es una marca potente cualquiera de nuestras ciudades de nuestros pueblos somos una marca muy potente pero juntos y la comunidad sumamos y esta comunidad es una comunidad muy importante en el ámbito nacional es una comunidad muy importante entonces tenemos que defender y tenemos que luchar por esta gente y por su territorio y en el ámbito que a nosotros nos compete estamos hoy luchando porque Soria tenga un gran evento cultural ya lo tenía pero ahora va a ser todavía más grande le ponemos además ese apellido internacional que no es un apellido menor es un apellido internacional porque queremos proyectarla y queremos potenciarla y ese es el objeto de todas estas iniciativas y de todas estas colaboraciones trabajar como siempre digo en beneficio de los ciudadanos hay un proyecto es otro departamento es otra consejería es la consejería de fomento con la que tenemos suscrito el convenio de colaboración hay una buena disposición y hay un compromiso político por cuanto de presidencia creo que está recogido me recorrige si no Yolanda dentro del plan Soria y hoy por hoy existe una revisión por parte de los técnicos de la consejería de fomento del proyecto en el que tenemos que adaptar también desde el punto de vista económico ahí está el compromiso de la Junta de Castilla y León y yo creo que vamos a poder tener buenas noticias en breve se ha trabajado mucho por parte del departamento de cultura por parte de los vicios técnicos del ayuntamiento de la ciudad de Soria para ajustarnos a cuáles son las necesidades espaciales de la nueva propuesta de ampliación del palacio de la audiencia que eso lleva lógicamente a un incremento también de lo que es la zona de la sala del nuevo auditorio que es lo que mencionaba Aceña con respecto a la caja escénica y al número de espectadores que podremos ampliar para poder también ofertar un distinto abanico de oferta cultural que hoy por hoy por las condiciones que tiene nuestro auditorio don Alonso no es posible prestarlas y bueno lo sabe lo sabe Javier y ahora el propio consejería de fomento y la presidencia de la Junta de Castilla y León estamos más cerca que nunca entiendo de poder hacer una realidad esa ampliación del palacio de la audiencia vamos a ver si somos capaces de moverlo desde el punto de vista de los presupuestos del año próximo y avanzar antes de que finalice el año en lo que sería la redacción del proyecto de ejecución y de la dirección de obra que nos permitiría la licitación de lo que es la obra en sí para el próximo año finales del próximo año esos son los plazos son los que tenemos que manejarnos y yo quiero creer que esta vez va en serio y lo digo abiertamente igual que hay otros proyectos que pueden enquistar más que otros aquí existe un compromiso y quiero creer que si somos capaces antes de finalizar el año licitar la redacción del proyecto seremos capaces de al menos comenzar su ejecución para este próximo año y hacer una realidad la recuperación de todas las traseras de la audiencia compatibilizando el desarrollo y de la ampliación del palacio de la audiencia también con el desarrollo urbanístico de la nueva plaza que sale fruto de la modificación de planeamiento que hicimos hace unas nueve fechas todo tiene que encajar pero bueno creo que va por buen camino si no se tuerce estamos muchas gracias gracias